Descarga ahora nuestra aplicación de libros, descubrirás que son muy divertidos Descárgala ya, no pierdas tiempo en Google Play, totalmente gratis Links en la descripción o búsquenos como Cuatro Fiki Suscríbete al canal y descarga nuestras otras aplicaciones ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a construir la casa de Girlfriend Así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir Y vamos a comenzar Y recuerden que vamos a hacer algo bien genial que es unir la casa de Boyfriend y Girlfriend Porque los papás no los dejan estar juntos, así que esto va a estar más genial todavía Vamos a ver, la casa va más o menos a este nivel Vamos a hacerla aquí Vamos a comenzar a hacer el contorno La casa por afuera es de color, bueno es más bien de ladrillo así Vamos a hacer, no vamos a hacerla por aquí así, de esta forma Ahorita la unimos Vamos a ver, rapidísimo, hay que romper todos estos bloques Para empezar a formar la casa A ver, así, perfecto Quitense bloques Vamos a ver, rapidísimo Ahí está, ya quitamos todo esto Ahora sí Aquí están cerca pero lejos Vamos a ver, vamos a ver, rapidísimo Yo creo que por aquí está más que perfecto Sí, aquí va a ser el límite de la casa Ahorita voy a poner aquí más pasto Pero primero pues tengo que romper todo esto A ver, vamos a hacer esto rapidísimo Rápido, 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 rápido A romper, a romper Ahí está Ahí está Ahora el suelo lo voy a hacer De que estará bien Vamos a hacerlo de estas De esta madera Muy bien, muy bien Y ahorita como les digo Voy a unir las dos casas de forma bien genial Recuerda descargar nuestra aplicación De libros digitales No te la pierdas Son completamente gratis Y ya estoy escribiendo más libros Muy bien A ver, ahí está esto Vamos a unir rapidísimo estas casas Y vamos a colocar ahorita Voy a empezar a romper todo esto Para que quede genial Pero primero necesito hacer esto Terminar la casa de girlfriend Ya tenemos el agujero Entonces A ver, a ver, a ver Vamos a colocar Vamos a hacer esto así Rapidísimo Necesito ir colocando este tipo de escaleras Y Ahí está Muy bien Muy bien, muy bien Ahorita relleno todo lo de acá afuera Y todo eso Así que no importa Bien Aquí ya quedó esta parte Con la que bajamos hacia la cueva En donde se ven Y ahorita modifico la cueva También quiero hacerle una alberca A girlfriend Vamos a ver Vamos a ver Rapidísimo Vamos a tomar los bloques rojos Y aquí vamos a hacer la subida Oh diablos Me estoy confundiendo A ver Aquí está esto Sí, perfecto Y aquí vamos a hacer Lo que vendría siendo para subir También Vamos a colocar Entonces necesito quitar ese farol Vamos a colocar escaleras Vamos a ver Así rapidísimo Ahí está Ahí está Y ahí está Muy bien Aquí colocamos otra puerta Y por aquí Hacemos la habitación Vamos a hacer esto rapidísimo Necesito colocar También Ya no alcancé a colocar la alberca Pero tal vez puedo colocar un jacuzzi Aquí Así Al que se entra por este lugar Aquí están las escaleras de entrada Y sí Un pequeño jacuzzi Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ahora aquí vamos a romper Dos bloques Para hacer Lo que vendría siendo Pues la La salida Vamos a ver Rapidísimo Aquí Esto está bien Vamos a colocar Esto por acá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí ya estamos a la perfección Ahora colocamos todo esto Y Y ¿Cómo se llama? Y a ver Vamos a hacer esto así Muy bien Muy bien Ahora ya está todo esto hecho Vamos a tener cuidado Vamos a colocar las lámparas Vamos a colocar aquí también una iluminación Aquí vamos a colocar otras lámparas Bien Todo esto ya está quedando bien genial Y es momento de comenzar a colocar algunas cuantas ventanas Antes de empezar a hacer Pues Lo demás Así Bien Aquí colocamos esto Por aquí pues No coloco nada para esconder estas escaleras Aquí sí colocamos esto Y por aquí Pues no Tampoco porque está eso Muy bien Así Así está quedando a la perfección esta casa Vamos a hacer esto rapidísimo Que ya me tardé muchísimo Colocamos este por aquí Este por acá Y es momento de empezar A adornar Vamos a colocarle unos ajolotes aquí en esta casa Vamos a colocarle dos ajolotes que son sus mascotas Las camas van a ir aquí Bien Un cofre por aquí La mesa de trabajo por acá Otro cofre por aquí Vamos a colocarle las puertas hacia acá afuera Vamos a colocar algunos cuantos bloques Como por ejemplo aquí en la mesa de crafteo Vamos a colocar así Y las prendemos Ahora vamos a colocar unos cuantos bloques de diorita De diorita se va a ver genial Vamos a colocar la diorita por ejemplo aquí Y prendemos Ahora como siempre Un cofre por aquí Aquí es la cocina Vamos a colocar así esto Una mesa de trabajo Una mesa de trabajo con más velas Aquí que más podríamos poner Tal vez un cofre Por cualquier cosa Para guardar las cosas que luego se entran Y aquí adentro pues Voy a apurarme para modificarlo Bien Por fin he terminado el pasaje secreto Vamos a entrar para que lo vean como quedó Aquí está el pasadizo que conduce La casa de boyfriend Con la casa de girlfriend Es un pasaje secreto para que se vean Y que se enteren los papás Muy bien Aquí está Ahora sí vamos a decorar rapidísimo La casa de girlfriend Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos a colocar aquí una lámpara Ahora sí Ya estamos aquí arriba Ya está todo esto Aunque ya había colocado todo esto Aquí están los ajolotes Sí Aquí está nada y nada Vamos a colocar otro ajolote por aquí Y otro ajolote por acá Se ven geniales Muy bien Pues ya está terminada la casa por fin Vamos a darle un vistazo Por afuera se ve así Esta fue la casa de girlfriend Espero que se hayan divertido Que les haya gustado muchísimo el video Y vamos a entrar Aquí está el pasillo principal Bla 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 Aquí está la cocina Aquí está para guardar unas cosas Aquí está el pasaje secreto Que les acabo de mostrar Que conduce a la casa de boyfriend Y aquí está la habitación de girlfriend Junto con sus ajolotes Ajolotes bebé Bueno espero que sea divertido Recuerda dejar tu like Suscribirte y compartir Hasta la próxima Y cuídate Descarga nuestra aplicación de libros digitales Adiós Descarga ahora nuestra aplicación de libros Descubrirás que son muy divertidos Descárgala ya No pierdas tiempo En Google Play Totalmente gratis Links en la descripción o búsquenos como 4fiki Suscríbete al canal y descarga nuestras otras aplicaciones ¡Suscríbete al canal y descarga nuestras aplicaciones!